Hola, el día de Pentecostés tuvimos un día súper de fiesta, tuvimos la misa y luego estuvimos de barbacoa. Y justo vino un hombre que tenía muchísimas ganas de celebrar Pentecostés a lo grande, pero tenía un cumpleaños que iba a haber una barbacoa. Y entonces decía, claro, es que Pentecostés me encanta y tengo que celebrarlo bien, pero claro, es que las barbacoas me encantan, porque es un hombre que eso, que le chifla a las barbacoas. Y él no sabía que en nuestra celebración luego había barbacoa, pero él sin saberlo apostó por, venga, me voy con el Señor a celebrar a lo grande el Pentecostés. Y entonces la biocidencia fue que cuando llegó le dijimos, luego hay barbacoa, quedaros. Entonces, claro, él lo vio como un regalazo del Señor, ¿no? Porque había tenido su súper celebración de Pentecostés y encima el Señor le había regalado darle la barbacoa también. Entonces, con esto, ¿no? Te invito a que des tu sí al Señor, ¿no? Que apuestes por el Señor, que apuestes por lo espiritual, porque el Señor te colma completamente, ¿no? Y nuestro vacío interior se llena con las cosas del Señor. Y luego, además, el Señor es tan bueno que nos mima, ¿no? Que nos mima muchísimo y nos regala también lo que nos gusta, pues la barbacoa, lo que quieras, ¿no? Tú ponte en tu cabeza lo que más te gusta, ¿no? El Señor sabe, sabe todo, sabe lo que te gusta, sabe cómo mimarte, sabe cómo cuidarte. Entonces, apuesta siempre por el Señor, apuesta por sus planes, apuesta por aquello que te haga más santo, que te haga más santa, apuesta por aquello que te haga estar cada vez más cerca de Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!